Para abrir el capó, tire de la palanca en el lado inferior izquierdo del tablero de a bordo. Una vez abierto el capó, con el contacto cortado y el motor frío, puede acceder al compartimento del motor para la puesta a nivel, del líquido limpia para brisas, el refrigerante, el aceite motor y el líquido de frenos. La batería no requiere ningún mantenimiento.